Bien, ahora sí, bienvenidos a esta nueva jornada, este nuevo webinar, hoy en un día muy especial, estamos hablando del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, mi nombre es Luciano Abba, soy periodista agropecuario, editor del periódico Motivar, y como digo siempre, es un orgullo para mí poder ser parte de estos eventos que lleva adelante la Federación Veterinaria Argentina, en el día de hoy, en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, y también con el CENASA, en este día tan relevante, que vamos a compartir algunas presentaciones, pero le voy a dar la bienvenida, formal, para que les diga unas palabras, en este Día Global Mundial de la Inocuidad Alimentaria, al presidente de la Federación Veterinaria Argentina, Héctor Otermin, que lo voy a invitar a que reinicie su micrófono, y que nos diga unas palabras. Héctor, a ver si ahí estamos bien con el micrófono, para poder arrancar con tu presentación. Muchas gracias Luciano, bienvenidos a todos, gracias por participar. En primer término, agradecerte Luciano, y decirte un muy feliz día, sabemos que hoy es tu día, y bueno, y te estamos haciendo trabajar, así que bueno, muy feliz día para vos. Bueno, el agradecimiento, muy grande de parte de la Federación, porque cuando consideramos que era muy importante esta fecha celebrarla, tanto la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, como el SENASA, tuvieron inmediatamente la voluntad de estar junto a nosotros, y poder participar en un día tan especial para la profesión como es la inocuidad alimentaria. Un día que ya por el año 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró al 7 de junio para celebrar este día, y este año justamente la consigna es alimentos inocuos ahora, para un mañana saludable. Sabemos que para los profesionales de las ciencias veterinarias la inocuidad nos toca muy de cerca, porque prácticamente todos los profesionales que hacen la profesión día a día desde el, yo diría desde la producción agropecuaria, la producción del ganado, donde cuidan su sanidad y el bienestar animal, desde un frigorífico donde cuidan la calidad de los alimentos, hacen el control, verifican, como a todas aquellas plantas donde se controlen alimentos, el médico veterinario está presente. Y eso lo tenemos que grabar, no solo en nuestras mentes, en nuestras mentes lo sabemos, pero lo tiene que grabar la sociedad. La importancia del médico veterinario y saber que cada producto que tiene en su mesa cuando se sienta, un veterinario estuvo detrás de ellos. Por eso creo que tenemos que hacernos conocer y grabar en la mente de las personas todo este día, esta importancia de lo que es la inocuidad para los veterinarios y para la sociedad. Y bueno, desde ya, muchas gracias a todos los que colaboraron también en este tema, no solamente los que ya mencioné en la difusión, sino la Sociedad de Medicina Veterinaria, el CBP, que fueron también quienes difundieron esta jornada. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, los invito también a ser partícipes del ciclo de webinar que se va a comenzar a partir de fines de junio con el primer webinar del año de FEBA y la Facultad de Ciencias Veterinarias y después estarán siendo todos los meses un webinar con distintas temas, abordando las distintas temáticas de la profesión. Así que desde ya les agradezco enormemente y bueno, yo creo que los invito a seguir adelante y dejo a los demás para que puedan dirigir la palabra, dar la bienvenida. Bien, Héctor, muchas gracias. Algunos anuncios básicos, les voy a pedir a todos que por favor mantengan sus micrófonos apagados, que nos manejemos por medio del chat. Ya veo que muchas personas se están saludando a través del chat, diciendo de dónde son, de dónde nos están mirando y demás. Yo la voy a invitar a que ya prendas un micrófono a Carolina Miguel, quien es representante de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, Carolina, ya te estamos escuchando para dar la bienvenida también a este nuevo webinar en el cual nos encontramos. Excelente oportunidad, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Un gusto, la verdad que festejar este día, entre comillas festejar, en general encontramos la vuelta para seguir juntándonos de alguna manera de la mano de la Federación de la FEBA, con quienes desde hace tanto tiempo y de un vínculo tan estrecho y fuerte tenemos, con muchas ganas de compartir de la mano de los que saben sobre este tema en un día tan particular y tan especial. Y también con el enfoque del pre y post pandemia, el cual es más que actualizado y vigente para tener en cuenta. También habrá un espacio después para el intercambio de algunas opiniones, al final ya nos van a dar, digamos, las pautas de cómo proceder. Pero desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UMPAM, agradecemos este espacio, agradecemos el vínculo con el CENASA también que tenemos siempre, agradecemos la excelente disposición de los disertantes del día de hoy, a Belén y a Hugo, que están siempre al pie del cañón y trayéndonos luz sobre estos temas a todos nosotros. No me queda más que agradecer esta participación a todos los que están acá, seguimos en contacto por el chat si alguno tiene alguna inquietud en particular. Muchísimas gracias, gracias Luciano por tu accionar de hoy, invaluable. Muchas gracias, muchas gracias Carolina. Bueno, y seguimos con este webinar, en este día tan especial, un webinar que vimos que se dio en llamar Reflexión sobre Inocuidad Alimentaria Durante y Post Pandemia, y para hablar al respecto voy a invitar también a que prenda su micrófono, en este caso está con nosotros también Alejandro Fernández, quien es Director Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del CENASA. Alejandro, bienvenido también. Muchas gracias Luciano, felicidades por el día, después te tocará otra felicitación en el día del periodista agropecuario, me imagino también. Agradezco mucho esta posibilidad de poder participar en este webinario, celebro realmente esta posibilidad y buenas noches a todos en primer lugar y bienvenidos. desde nuestra parte haremos el aporte correspondiente para un día que, bueno, acostumbramos a concentrar en un día a lo mejor las responsabilidades, los compromisos y los comentarios respecto de una situación en particular. Creo que deberíamos tener en cuenta que esto de la inocuidad alimentaria es un tema de hoy y es un tema de los 365 días del año, para atrás y para adelante. Debería ser un compromiso de todos llevar a la mesa de los consumidores alimentos que no hagan en definitiva daño a la salud. La idea es darle un marco de situación, hoy es un día para tratar este tema y abordarlo de manera particular. y además, bueno, qué pasa durante la pandemia, qué pasa en pospandemia, cómo podemos trabajar para seguir manteniendo la condición de inocuidad de los alimentos y eso me parece que es un tema que vamos a tener que abordar a lo largo de este webinario y posiblemente para los que sigan. Así que agradecido para esta participación y sin lugar a dudas, todos estamos sumamente interesados y comprometidos en que esto se pueda llegar a cumplir. Nuevamente, muchas gracias. Te dejo la palabra para continuar. Bien, Alejandro, muchas gracias. Les cuento que ya estamos llegando a 90 personas que estamos mirando esta serie de conferencias que vamos a estar escuchando a continuación con motivo de este Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Escriban en el chat de dónde nos están siguiendo. Veo gente desde el Chaco, pasando por Entre Ríos, pasando por toda la parte de Río Negro, Santa Fe, Tandil. Voy saludando durante el resto del webinar a todos. Ahora sí, quiero empezar con la parte de las disertaciones y vamos a invitar, en este caso en particular, a una de las disertantes, a Belén Yafino, a que prenda su micrófono, me salude, me diga si está todo bien, si la vamos a escuchar bien. Y así empiezo con su presentación formal. Belén, ¿me escuchás bien? Sí, hola Luciano, hola, buenas tardes a todos. Bueno, Belén, un gusto estar nuevamente con vos. Te voy a presentar formalmente, vos corregime si digo algún dato que no esté bien, pero Belén Yafino forma parte del área de capacitación del CENASA La Pampa San Luis, es docente de la Cátedra de Bromotología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y es jefa del servicio de frigoríficos de exportación de uno de los frigoríficos más grandes de la zona en la que vivís, ¿no, Belén? Sí, tal cual. Así que bueno, con esta presentación te invito vos, Belén, primero a que puedas compartir tu pantalla. Yo te escucho bien, te veo bien y hay muchas personas que se siguen conectando para escuchar esta primera presentación. Después vamos a estar escuchando también al doctor Hugo Palopoli. Belén, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Saludo nuevamente a todos los que están presentes. Por supuesto, mis agradecimientos por este ratito. Bueno, como decía tanto Alejandro, Héctor y Carolina, nosotros como agentes de salud, los veterinarios, tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que dedicar nuestros esfuerzos en pos de una salud. Es un concepto que venimos hablando ya desde hace un tiempo y que tenemos que reflexionar sobre esto y trabajar en este sentido. Y sobre todo uno de los roles más importantes es el de trabajar en la prevención de la zoonosis, en la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos, pero ahora también nos toca un rol muy importante en esta época de pandemia y es fundamental como profesionales que protejamos la salud y la seguridad de todas las personas que trabajan en la producción alimentaria y en la cadena de suministros de alimentos. Entonces, todas las partes que participan en esta cadena deben contribuir a que los productos que avanzan a lo largo de la cadena de elaboración tienen obviamente una función esencial y que se debe mantener y que tiene que haber disponibilidad, pero sobre todo que el alimento siga y continúe siendo inocuo para esos consumidores. Entonces, bueno, la finalidad de esta presentación es explicar un poco esas medidas adicionales que se pueden adoptar para preservar, digamos, la integración de esta cadena alimentaria y garantizar el acceso de alimentos a los consumidores. Así que, bueno, la presentación vamos a ver ahora a continuación. Son propuestas de la Organización Mundial de la Salud para tener en cuenta tantos lugares de elaboración, distribución y comercialización de alimentos. Bueno, la primera pregunta que surgió cuando empezó el tema de la pandemia es decir, bueno, el COVID puede transmitirse a través de los alimentos. Entonces, hasta la fecha no se ha demostrado que el virus responsable de una enfermedad respiratoria pueda causar y que se pueda multiplicar en los alimentos. Por lo cual, no es considerado una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Por qué? Más que nada porque necesitan sí o sí de un huésped animal o un huésped humano para multiplicarse. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una persona, a partir de las gotitas que puede expulsar al toser o al estornudar, puede contaminar una superficie y a partir de ahí, alguien que toca esa superficie y después se lleva la mano, la boca o los ojos puede, obviamente, contagiarse. Entonces, este concepto debe estar claro. No se ha demostrado la transmisión de coronavirus a través de los alimentos, pero sí que importante es todas las medidas que tenemos que tener en cuenta para no transmitir la enfermedad de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el virus sí tiene alguna capacidad de contagio porque puede sobrevivir en diferentes superficies durante cierto tiempo. Bueno, yo acá les puse por ahí una, digamos, una referencia de tiempo en diferentes materiales cuánto se ha demostrado a través de diferentes estudios cuánto tiempo puede sobrevivir este virus en las superficies que es normal que tengamos en lugares de elaboración, de distribución, de comercialización del alimento. Entonces, ¿qué acciones pueden tomar las empresas para evitar esa propagación del virus? Y que eso me permita a mí tener esa continuidad de disponibilidad de alimentos, pero sin poner en riesgo la salud de las personas que trabajan en esta elaboración. Las empresas alimentarias deben intensificar todas aquellas medidas de higiene personal iniciando sobre todo con una capacitación, una capacitación de higiene alimentaria. ¿Con qué objetivo? De evitar o reducir ese riesgo que contamina en la superficie. Entonces, fundamental acá lo que yo les describo. La utilización de este equipo de protección personal como los barbijos, los guantes, que se sabe que reducen la propagación del virus. Además, y muy importante también el distanciamiento físico durante mil horas de trabajo, las prácticas estrictas de higiene y saneamiento y sobre todo ese lavado de manos que ahora lo vamos a ver más adelante. Esto en todas las etapas, elaboración, producción, comercialización, todas ellas van a proteger la salud de los trabajadores y a su vez permitir detectar aquellos manipuladores de alimentos que estén infectados y también sus contactos inmediatos. Y de esa manera que yo los pude identificar, los puedo retirar del lugar de trabajo y tomar las acciones necesarias para, digamos, no tener más personas contagiadas. ¿Bien? Entonces, ¿qué me deja fundamental? Vamos a ver ahora. El lavado de manos. Lavarse las manos está demostrado y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es el, digamos, el gráfico que yo les pongo acá en pantalla. El lavado de manos es fundamental, es la barrera más eficaz para combatir el virus. ¿Bien? Entonces, las empresas alimentarias deben proporcionar las instalaciones que sean necesarias, tanto en cantidad como con las condiciones de un jabón disponible, con agua, si es posible, a 45 grados, para que las personas puedan lavarse las manos de forma adecuada, como nosotros podemos ver acá, y también con la regularidad necesaria. Después está muy diseminado el tema del uso de alcohol en gel, que eso puede utilizarse como complemento, ¿sí? Pero nunca debe sustituir el lavado de manos. Otra práctica, también, otra acción que sugiere la Organización Mundial de la Salud es el uso de guantes descartables por parte de los trabajadores de las empresas alimentarias. Estos guantes se pueden utilizar, se deben sustituir o cambiar con una frecuencia establecida y lavarse las manos después de usarlos e incluso antes de ponerse otros guantes nuevos. ¿Bien? Porque uno por ahí a veces es como que se crea una falsa sensación de seguridad y pensamos que por usar guantes no nos tenemos que lavar las manos con una frecuencia digamos necesaria y en realidad estaríamos cayendo en un error. Entonces, los guantes deben ser cambiados y también necesitamos que se cambien cada vez que nosotros realizamos algún tipo de actividad que no esté relacionada con la alimentación. ¿A qué hago referencia? Nosotros podemos tener una rutina de cambiar los guantes bueno, si se rompen eso seguro pero no sé cada 20 minutos o lavarlos ¿Bien? Pero es importante saber que si nosotros realizamos algún otro tipo de actividad como por ejemplo ir a una cámara o a una heladera agarrar algún canasto una bandeja algún estante tirar una bolsa de residuos o hacer algún cambio todo ese tipo de actividades fuera de mi puesto de trabajo también me obligan a realizar este cambio frecuente de guantes y obviamente al lavado de manos como hablamos recién. Otro tipo de medida importante que se aconseja implementar es el distanciamiento físico entre los trabajadores de las empresas alimentarias. Este distanciamiento es muy importante porque permite frenar la propagación de COVID. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir al mínimo el contacto entre las personas que pueden estar infectadas con aquellas personas que pueden no estar infectadas. Dentro de estas medidas lo que nosotros podemos hacer o en la práctica lo que se realiza es espaciar más los puestos de trabajo limitar el número de empleados que estén presentes simultáneamente en un mismo lugar de trabajo o las personas las podemos organizar en diferentes grupos con diferentes horarios de ingreso horarios intercalados entonces podemos ir rotando al personal pero sabemos que hay lugares que estas prácticas de distanciamiento físico no son posibles entonces en esos lugares también lo que se puede hacer es generar alguna digamos alguna especie de división no sé si ven acá mi cursor pero de colocar una separación física cuando yo no puedo respetar mi distanciamiento de un metro de un metro cincuenta entonces hay que ir buscando esa forma de evitar ese contacto físico dentro de mi lugar de trabajo por supuesto que es fundamental en todo esto que el personal del sector alimentario debe conocer los síntomas de la enfermedad entonces nosotros como profesionales encargados de seguramente un equipo de trabajo debemos establecer esas capacitaciones y capacitar al personal sobre los síntomas que vemos acá en pantalla ¿por qué? porque si la persona los conoce nos pueden notificar con tiempo y de esta forma por ejemplo no presentarse al lugar del trabajo ¿por qué? porque la persona va a conocer los síntomas se siente enfermo en su casa puede comunicarse por teléfono y de esa manera reducimos el riesgo de transmisión entre los compañeros de trabajo ¿puede pasar que la persona se enferme o que empiece a sentir síntomas dentro del lugar de trabajo? seguro que sí entonces es imprescindible que se tomen todas las medidas que estuvimos mencionando recién y que exista un protocolo de cómo actuar ante la presencia de casos que son detectados o que sienten síntomas en su casa y nos comunican saber explicarle a la persona qué debe hacer y también con un personal que está dentro de nuestro lugar de trabajo y que comienza a sentir síntomas que son compatibles con la enfermedad entonces qué importante es digamos tener esto en cuenta y también tener en cuenta el término de asintomático entonces debemos saber que hay lugares en los que incluso puede haber personas que no tengan estos síntomas que sean personas que no desarrollen los síntomas pero es fundamental que se cumplan todas las medidas de prevención que hablamos recién todo eso va a ayudar a que no tengamos una propagación del virus en el lugar de trabajo y también es fundamental la limpieza y la desinfección de la superficie ¿por qué? porque si nosotros tenemos alguien que pudo haber introducido el virus a nuestro lugar de trabajo porque se haya sentido enfermo haya estado enfermo y sin saberlo fue a trabajar o haya sido asintomático obviamente que tuvo contacto con un montón de superficies entonces importantísimo fortalecer y capacitar sobre los procedimientos de limpieza y desinfección en el lugar de trabajo y también sobre todo en los lugares comunes los sanitarios los vestuarios el comedor dentro de los productos que la organización mundial de la salud sugiere son los tres que tenemos acá todos aquellos desinfectantes de superficie a base de alcohol en concentraciones del 70 o el 80% está demostrado que reduce significativamente la infecciosidad del virus y también aquellos desinfectantes que contienen principios activos que están basados en compuestos de amonio y de cloro cuaternario estos son generalmente los tres más utilizados hoy por hoy en la industria pero el objetivo digamos de estas medidas adicionales de higiene y saneamiento que son aplicadas por las empresas alimentarias es proteger sus instalaciones y su personal pero debemos saber que el virus solo va a penetrar a la instalación si hay alguna persona infectada o si se trae algún producto o algún artículo contaminado entonces acá me detengo un ratito antes de dar por finalizado mi pequeña presentación en donde qué fundamental es el cuidado de los transportes y entregas de ingredientes o de productos en las empresas alimentarias entonces algunos cuidados que se recomiendan es que aquella persona que hace el transporte primero antes de cargar su mercadería o hacer su distribución desinfectar el transporte solamente descender del vehículo cuando sea en caso necesario sino cuando se va a descargar un producto o van a cargar si no es necesario no bajar utilizar los elementos de protección personal siempre tener disponible alcohol al 70% la indumentaria limpia y respetar sobre todo las reglas de distanciamiento en el caso de que haya que tomar contacto con otra persona solamente como sirve para dejarle la palabra hubo destaco que es muy importante que cada uno de nosotros podamos participar y trabajar con protocolos de actuación seguramente Alejandro como director de Inocuidad de Senasa nos va a comentar también de protocolos que nosotros cumplimos y que realmente son de gran importancia en este marco y en esto de los protocolos de actuación que cada digamos en cada nivel de la cadena alimentaria pueden aplicarse y podemos tener es fundamental capacitación en estos temas que vimos muy brevemente capacitación digamos también definir de qué manera puede hacerse y realizarse el traslado del personal hacia el lugar del trabajo después hacia su casa ver de qué manera podemos evitar un riesgo de contagio cómo debemos actuar frente a un caso positivo yo no entro en el detalle porque esto es una presentación muy breve pero saber qué se debe hacer si tenemos un caso positivo que nos llama desde su hogar o si nos pasa en el lugar de trabajo como hablamos hoy cómo es la comunicación con las autoridades sanitarias a qué número tenemos que llamar porque obviamente que la persona que se encuentra en esta situación va a estar asustada entonces decir bueno a ver nosotros vamos a ayudar a que nuestro compañero de trabajo la persona que trabaja con nosotros tenga una seguridad sepa dónde llamar cómo ir a hacerse un test cuándo va a poder volver que cumpla su aislamiento por supuesto también otro tema importante la limpieza y desinfección de todas las superficies además de los cuidados de higiene personal como estuvimos hablando hoy y también mucha precaución en esos espacios comunes que por ahí por tener que desayunar o ir a un almuerzo uno se saca el barbijo saber que no puede compartir un mate un vaso entonces en esos espacios comunes reforzar y tener en claro cuáles serían los protocolos así que bueno esto es todo por mi parte muchísimas gracias y los dejo en compañía de Hugo bien Belén muchas gracias ya clara la presentación se vio perfecto ya tenemos algunas preguntas respecto del uso del amonio cuaternario si las querés leer en el chat y las vamos a repasar cuando terminen las presentaciones de Hugo y de Alejandro si te parecen bien Belén si, si, si dale bueno entonces ahora sí voy a invitar a que prendas un micrófono y me diga si me está escuchando bien si estamos todo bien al médico veterinario Hugo Palopoli a ver Hugo si vos me escuchás o te tengo que habilitar yo de alguna manera ahí está hola me escuchan te escuchamos bien te vemos no muy bien pero te escuchamos bien y la presentación la vemos bien si la amplias como para que quede la pantalla completa ya estamos listos para empezar mientras les cuento que estamos llegando a las 100 personas que están participando hoy de esta iniciativa que llevan adelante la Federación Veterinaria Argentina la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y el CENASA Hugo ahora sí te veo bien también veo extendida la pantalla entonces lo voy a presentar al médico veterinario Hugo Daniel Palopoli quien es docente de la UBA quien es docente también en la Universidad Nacional de Lanús y es auditor nacional de Industrias Alimentarias Hugo bueno te decía 100 personas en el día de la inocuidad alimentaria escuchando sobre este tema Hugo es una buena noticia sí por supuesto bueno buenas noches a todos bueno agradecer por la posibilidad de poder estar acá y bueno compartiendo algunas cuestiones de esta pandemia que nos toca atravesar que nos toca vivir por supuesto bueno los que me conocen me verán mucho más joven que antes así que no se asusten ese era el tema del encierro imagínense 40 años de casado y un año y medio encerrado con mi señora he concluido el máster ella también por supuesto pero bueno un chascarrillo no más bueno yo quería compartir con ustedes desde otro punto de vista y que tiene que ver con uno de los sectores más castigados y tenemos que hablar entonces de lo que es todo el comercio minorista y la gastronomía tal vez yo sí se apagó la la cámara no es por una falta de respeto sino porque se me entran a pixelar porque no tengo buena buena señal y cuando cierro la cámara se potencia un poquito mejor así que les voy a pedir disculpas pero voy a apagar la cámara ahí está ningún problema Hugo ahora sí ahora ya se me destildó indudablemente los comercios minoristas y gastronómicos se han visto obligados a a una serie de desafíos que tuvieron que cumplir para trabajar ellos tuvieron que de alguna forma garantizar no sólo la fuente de trabajo sino que además garantizar que como bien decía Belén antes no se transformara en un foco de contagio tanto para sus trabajadores como para la clientela esto les llevó a tener que imponer más altos niveles de higiene a proteger a su personal de riesgo de contagio como les decía a mantener un distanciamiento físico muy importante en momentos de afluencia de clientes si bien al principio de la pandemia la cuarentena no les permitió la posibilidad de tener clientela dentro de los locales sino que se manejaba el tema de delivery después de unos meses de encierro total y al permanecer abiertos asegurarse de recibir diariamente los suficientes suministros porque también el suministro de elementos se ralentizó bastante con el tema de la pandemia y de personal que se enfermaba y cada mes menos repartidores y bueno que lo habrá sufrido también la industria por supuesto también se modificaron muchas situaciones esta es una foto del mercado central de Buenos Aires donde yo trabajo además donde se se modificaron muchas cuestiones pero si hay algo que saltó y fue evidente es que este distanciamiento social en un punto en un momento se transformó más en un deseo en una necesidad que en una realidad y la gastronomía indudablemente fue un un punto de inflexión muy grande que inclusive hasta el día de hoy está sufriendo una situación muy complicada los restaurantes debieron adecuarse de una forma tal vez dentro de lo que es el el comercio minorista los que más tuvieron que modificar y los que más tuvieron que adaptarse mantener distancia física de al menos un metro entre cada persona lo que era sumamente difícil incluido los que estaban sentados se puso un límite hasta de personas por mesa no sé bajo qué criterios establecieron esos límites pero se establecieron límites repartir las horas de trabajo y los tiempos de descanso en el personal lo que implicaba una rotación bastante dificultosa e implementar no sólo los mecanismos de distanciamiento físico dentro del establecimiento con sus trabajadores sino cartelería visible no sólo para el personal sino para la clientela inclusive esto llevó a modificar los flujos internos los circuitos internos el layout de estos establecimientos porque recuerden que pasada la mitad de año generalmente ya para el mes de agosto septiembre empezaron a habilitarse con un determinado aforo del 20 del 30% pero esto llevó a que modificaran sus layout además tuvieron que aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos de las instalaciones de la superficie de contacto de las zonas que frecuentemente donde hay manipulación limpiar y desinfectar mesas colocar mesas en las aceras en las aceras colocar equipos perdón dispositivos de alcohol en gel o de alcohol situaciones que inclusive hoy en día en el hemisferio norte donde ya se está viviendo una época un poco más estival de calor y donde han bajado la casuística de infecciones de contagios no obstante se sigue manteniendo y la pregunta es si se van a seguir manteniendo o no esta pandemia tuvo efectos y también desafíos que hubo que enfrentar o que hay que enfrentar y estos desafíos estos efectos desde el punto de vista de la inocuidad del control de la inocuidad de alimentos yo arbitrariamente los dividí en dos grandes grupos sobre el objeto de control es decir sobre los establecimientos esto se manifiesta evidentemente en una gran disminución del número de establecimientos a controlar no sea a nivel de industria pero a nivel del comercio minorista como de la gastronomía hubo una disminución notable principalmente en el primer periodo de la pandemia del 2020 hubo una digamos revitalización durante la época estival de vacaciones pero ahora nuevamente una caída muy importante del número de establecimientos minoristas y gastronómicos y de alimentos en general que deberían estar bajo control indudablemente hubo un incremento de la modalidad de reparto a domicilio sabiendo que si partimos de la esencia de la inocuidad el tiempo entre elaboración y servicio es fundamental en cuanto a la supervivencia y multiplicación microbeana esto ha llevado a un incremento de la modalidad del reparto del delivery como también la de consumo fuera de locales y el take away yo uso trato de usar más el castellano que las palabras en inglés pero esto es una modalidad que hoy por hoy es manifiestamente importante y ha cambiado todo el panorama que nosotros tenemos o entendemos de lo que es la gastronomía o el expendio de alimentos de acuerdo a la federación de comercio de la ciudad de buenos aires por ejemplo en 2020 cerraron 24.200 comercios minoristas galerias y shopping la situación fue peor todavía cerraron el 41% de los locales el 25% de ellos corresponde a bares a bares que están en galerías y el 100% de los patios de comida esto referido a los shopping es decir hubo un descenso muy brusco de establecimientos o sea de disponibilidad de establecimientos a auditar a inspeccionar la asociación de emprendedores emprendedores de la argentina ASEA informó que el 30% de los emprendimientos cerraron sus puertas como consecuencia económica de la pandemia de ese total de ese 30% el 20% corresponde al sector de bienestar y salud gimnasios el 18% a gastronómicos y el otro 18% al rubro de arte y entretenimiento la federación empresaria de hotelería gastronómica de la república argentina informó el 27 de mayo del 2021 en un comunicado que cerraron 11.800 empresas 3.800 más que en el año 2020 donde habían cerrado 8.000 establecimientos estamos hablando de hotelería y gastronomía y se perdieron 175.000 puestos de trabajo esto en todo el país CAME que es la cámara argentina de la pequeña y mediana empresa determinó que se registró o se registra el cierre de nueve locales por cuadra a nivel nacional y desde que comenzó la pandemia cerraron en todo el país poco más de 90.000 comercios minoristas lo que equivale al 15,6% de los comercios minoristas en el país las cinco provincias más afectadas porque siempre hablamos de Buenos Aires o el Conurbano el AMBA como zona central de todo este problema las más afectadas sin embargo fueron las provincias de Chubut de Córdoba de Neuquén de Tierra del Fuego y Santa Cruz y las actividades más afectadas fueron gastronomía hotelería eventos catering y turismo gastronómico pero el otro aspecto es como qué efectos tuvo esta pandemia o tiene esta pandemia sobre el ejecutor del control sobre los organismos de control primero indudablemente hubo una disminución en el número de controles esto consultado a mis amigos y colegas de distintas dermatologías indudablemente hubo una disminución de los controles ¿cuáles fueron las causas? primero disminución de la cantidad de establecimientos a controlar y segundo disminución de la dotación también porque en muchas en muchos organismos la gran mayoría de los integrantes son personas de riesgo de hecho el promedio del personal que que trabaja en áreas en organismos de control sabemos que es un promedio elevado arriba de los 45 o 50 años pero también los organismos de control debieron especificar sus controles hacerlos más específicos y aquí se abocaron fundamentalmente ante esta disminución de dotación y disminución de la posibilidad de realizar inspecciones auditorías en tratar en tratar de atender denuncias y quejas pero también se vieron obligados a adaptarse y esta adaptación desde varios puntos de vista hay un en RENAPRA la red nacional de protección de alimentos del ANMAT INAL un trabajo muy interesante de la dirección de fiscalización sanitaria del municipio de Esteban Echeverría que hacen auditorías de tipo virtual basadas en el artículo 3 de la resolución SENASA 346 del 2020 que seguramente después Alejandro va a explicar mejor donde el SENASA ante la suspensión de un servicio requiere de que el organismo municipal o provincial de control de bromatología haga una certificación de que en el establecimiento se han recuperado y se han puesto en marcha los protocolos y esto llevó una adaptación por lo menos a esta dirección de bromatología de un municipio tan importante del conurbano y esa adaptación también tenía que ver con lo que explicó anteriormente Belén la protocolización de los establecimientos hay un trabajo también muy interesante que también lo presentaron en el RENAPRA el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos y CAV sobre la creación de un SCORE en relación al protocolo COVID y ellos determinaron un SCORE determinado donde había actividades actividades que podían seguir trabajando y actividades que no porque no les daba la superficie no podían tener ese distanciamiento no podían asegurar un montón de cuestiones por supuesto en este caso relacionada con la COVID y no relacionada con la inocuidad y esta adaptación también llevó a que un crecimiento de los cursos sincrónicos es decir en el mismo momento para los manipuladores de alimentos en forma virtual porque no se puede detener por más de la que estemos viviendo esta situación de pandemia cuarentena entonces esto llevó a que muchos organismos de control debieran ayornarse a esta situación ahí tenemos por ejemplo PUSE2 nada más propaganda hay un montón es de capacitaciones virtuales sincrónicas porque el manipulador tiene que seguir capacitándose y es muy importante lo que decía antes Belén capacitarse tanto sobre los síntomas de esta enfermedad y sobre cómo actuar como sobre la inocuidad la inocuidad sigue el alimento se sigue consumiendo ¿qué situación se espera para la pospandemia? y esto en realidad es una incógnita es una una gran incertidumbre indudablemente esta nueva normalidad entre comillas enmarcada en una gran reinversión reinvención por parte de tanto los establecimientos gastronómicos como comerciales y calculo también como la industria yo pongo un simple ejemplo mi hija por ejemplo trabaja y trabajó ya no lamentablemente en organización de eventos se imaginan que hace un año y medio que no trabaja no desarrolla su actividad pero muchos amigos de ellas que tienen salones donde se realizan fiestas y eventos se han reinventado y elaboran comida y ponen han puesto en el momento que se podía sillas afuera para servir comidas a mediodía y antes de que cierre el cierre de las 8 de la noche como una forma de sobrevivir a toda esta situación lo que ha llevado también una transformación de ese objeto de control que es el establecimiento establecimientos que no no eran dentro de este grupo de la gastronomía se están reconvirtiendo por una necesidad indudablemente otra cuestión es la virtualidad las plataformas digitales y el comercio electrónico ya se va a quedar esto no va a desaparecer y esto también lleva a un desafío los organismos de control cómo controlar este vaivén de alimentos donde muchas veces están elaborados en domicilios particulares y se ofrecen y son alimentos que bueno indudablemente no hay un control hormatológico como para asegurar realmente si no cuida o si cumplen con el código alimentario en cuanto a la ausencia de determinados microorganismos en esos productos o comidas elaboradas indudablemente post-COVID se vislumbra un escenario de resiliencia hay muchos establecimientos que están luchando para que este trauma que ha provocado esta pandemia y la cuarentena están luchando para sobrevivir y tratar de mantener hasta último momento su fuente laboral indudablemente reestructuraciones edilicias y funcionales que estos van a quedar y esto se nota por ejemplo ahora en la actualidad en España en Francia en Italia en Reino Unido en España por ejemplo lo que es la hotelería y los restaurantes la gastronomía supone el 6,2% del producto interno bruto español y España tiene 314.311 establecimientos registrados ¿por qué pongo esto o hice referencia a esto? porque por ejemplo se están imponiendo en estos países en España en particular las cartas desechables ustedes lo pueden ver abajo a la derecha el propio mantel es la carta y después se destruye por supuesto el QR los códigos para poder ingresar a la carta y que me llamó mucho la atención ser billeteros con gel y son costumbres o hechos o situaciones que yo creo en lo particular difícilmente desaparezcan en la pospandemia otro es la reestructuración lo que yo le hablaba antes hay modificaciones que difícilmente desaparezcan por ahí en la pospandemia porque hay que ver cómo queda la sensibilidad la sensibilización de la sociedad con respecto a este problema sanitario hay una cuestión que me pareció interesante también poner y colocar la fuente por supuesto donde está todo esto que dice ya se estudian las posibles medidas para mantener la distancia social extremar la higiene para cuidar la salud pública cumplir con la legislación y revitalizar la actividad gastronómica pospandemia y esto están trabajando seriamente en Europa sobre una vez que pase esta pandemia porque en algún momento va a pasar una vez que pase esta pandemia cómo va a reestructurarse todo este mundo de la gastronomía y del comercio de alimentos y por último para terminar una pequeña percepción personal yo percibo que en la pospandemia va a estar marcada de la incertidumbre primero de la incertidumbre del humor social y esto va a limitar mucho la actuación de los organismos de control porque los organismos de control van a actuar sobre un sistema que podemos decir está sumamente golpeado segundo incertidumbre sobre las metodologías operativas todos los que trabajamos en auditoría y hemos trabajado en auditoría sabemos que la auditoría cambia tremendamente la relación administración con el administrado es decir del que va a ejecutar el control con el controlado la auditoría enmarca un ámbito mucho más propicio más agradable más benévolo más hasta de reflexión mientras se hace un un operativo un un procedimiento que no implica no aplicar bajo ningún punto de vista lo estoy diciendo no aplicar las leyes de policía sanitaria pero sí la relación con ese esa persona que está siendo auditada o inspeccionada y creo fervientemente que los organismos de control fundamentalmente a nivel municipal van a tener que cambiar su metodología operativa la inspección en la pospandemia está destinada a ser simplemente una parte de la auditoría y terminar con las inspecciones rutinarias que lo único que buscan es encontrar defectos y penalizar va a venir su incertidumbre también sobre las partidas presupuestarias que van a estar disponibles para los organismos de control ¿cuánta plata va a haber? ya que conocemos que en realidad las partidas destinadas a los organismos de control fundamentalmente a nivel municipal son bastante bastantes cuetas ¿cómo va a estar esos presupuestos en la pospandemia? y una incertidumbre sobre el comportamiento de la sociedad para salir de la pobreza y sabemos todos que el alimento es la forma más sencilla y rápida de generar un ingreso a cada hogar ¿cuál va a ser esa situación cuando se diga señores pueden salir? y creo que este es un desafío importante que nos pone las pandemias estamos vamos a estar preparados los organismos de control para poder enfrentar estos desafíos que nos va a imponer la pospandemia se deberán adaptar los sistemas de control y de acuerdo a una frase que me gustó mucho que ahí está la fuente que es del ICA del Instituto de Intercambio Instituto Internacional de Intercambio bueno agrícola no me acuerdo bien el nombre pido disculpas no me no me acuerdo bien el nombre pero dice esto que me pareció muy importante la crisis pasará y el futuro es incierto pero existe el futuro por ello debemos desarrollar estrategias de resiliencia para enfrentar nuevas emergencias como tarea urgente e ineludible a la que estamos todos llamados a contribuir sector público sector privado y la sociedad civil por lo tanto podemos tomar a esta crisis como una catástrofe o como una oportunidad de cambio si el manejo de este tipo de crisis que probablemente se repitan en algún momento de salud lo manejamos y esto es una opinión puramente personal lo manejamos desde la óptica puramente médica vamos a terminar como estamos el desafío va a ser manejarlas desde la óptica multifactorial que expresa la propia organización mundial de la salud que hay una salud y no es solamente la salud médica de salud enfermedad el binomio salud enfermedad y por último para terminar una frase que a mí me gusta mucho de Miguel de Unamuno que dice mejor ser padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado bueno muchas gracias muchas gracias Hugo por la presentación por el cumplimiento de los tiempos por la claridad hay varias preguntas si vos las querés ir repasando en el chat antes de que las hagamos al final de la jornada les cuento que este webinar ustedes lo están viendo es organizado por la Federación Veterinaria Argentina también por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y el CENASA y para hablar del CENASA volvemos a la conexión y le volvemos a pedir que por favor prenda su micrófono a Alejandro Fernández quien es el Director Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Organismo Sanitario en Argentina bueno Alejandro ¿me escuchás bien? Sí Luciano te escucho correcto ¿ustedes me escuchan? Sí ahí te escuchamos perfecto Alejandro bueno y a partir de ahora bueno al principio escuchamos unas palabras de bienvenida pero ahora la idea era profundizar ni más ni menos que con vos a cargo de la dirección dentro del CENASA este el estatus actual de la dirección los desafíos los múltiples desafíos que tienen por delante así que te dejo compartir tus minutos con todos los que están escuchando este webinar muchas gracias muchas gracias nuevamente por esta oportunidad voy a abordar digamos el tema desde dos aspectos en primer lugar describir cuáles son las actividades que lleva adelante la dirección nacional para tener idea de cuáles son todas las cadenas sobre las cuales nosotros llevamos adelante las distintas actividades y después especificar bueno cómo abordamos la temática de la pandemia ya desde marzo del 2020 cuando se declara el primer caso en Argentina qué fue necesario hacer cómo se fue desarrollando a través del 2020 y lo que llevamos del 2021 y las percepciones que tenemos hacia adelante que la verdad no no difieren mucho de lo que bueno Belén y Hugo venían planteando especialmente Hugo en la última parte respecto a lo que tiene como visión o lo que plantea como visión hacia adelante en la pospandemia realmente las dos presentaciones que me precedieron dejaron una base interesante como para poder después profundizar en la temática de COVID puntualmente en lo que son los controles y las actividades que el Senasa desarrolla y tendrá que desarrollar hacia futuro con respecto a las funciones que tiene dentro del Senasa esta dirección nacional de inocuidad y calidad aborda temas de las cadenas de elaboración de productos de origen animal de todas las especies incluida la pesca también lácteos y miel aborda también la temática de procesos que tienen que ver con la inocuidad y la calidad en granos en frutas legumbres hortalizas y aromáticas y bueno también lleva adelante el proceso de registración de distintos alimentos e insumos destinados a la elaboración de alimentos de origen animal y bueno lo que son los denominados planes de monitoreo muestreo de contaminantes los conocidos como plan CREA tanto de productos de origen animal como de productos de origen vegetal la evaluación de la aptitud para consumo de aquellos organismos genéticamente modificados es decir conocidos como transgénicos y los procesos de certificación especialmente de lo que son los productos y subproductos de origen animal tanto para la exportación como para la importación desde ya hay una diferencia entre los que son las cadenas de productos de origen animal que entiendo son las que más les interesan a ustedes comparativamente hablando con las de productos de origen vegetal ¿por qué? porque en la temática de inocuidad existen normas que preceden en muchos años como es el caso del decreto 4238 del año 68 y decía preceden a lo que es la creación del sistema nacional de control de alimentos para lo que es la inocuidad vegetal en realidad los vegetales se rigen por el decreto 815 del año 99 con lo cual ahí hay una separación entre ambos aspectos los productos de origen animal y los productos de origen vegetal para los productos de origen animal que son los que interesan fundamentalmente entiendo yo en este webinario el CENASA ocupa prácticamente la cadena completa desde la producción primaria hasta el producto final en la medida en que tengan tráfico federal o exportación bien decía y estaba refiriéndose Hugo antes la importancia que tienen las distintas jurisdicciones en el tema de los controles de la inocuidad y la calidad de los alimentos me refiero puntualmente a el nivel provincial y específicamente y especialmente al nivel municipal cuando estos alimentos no pasan de una provincia a otra o no ingresan a la ciudad de Buenos Aires o no son exportados sino que son elaborados procesados en un territorio jurisdiccional de una provincia y se consumen en esa provincia y ahí es relevante la participación que tenga ese gobierno provincial o el municipio bien en esto obviamente los procesos fundamentalmente de lo que son los productos de origen animal tienen que ver con bueno la elaboración de las distintas cadenas bovina equina porcina ovina lácteos específicamente o especialmente cuando tienen que ver los establecimientos con la exportación lo mismo que en el caso de miel y en el caso de la pesca lo que tiene que ver con la pesca extractiva y la pesca continental o sea extractiva marítima continental que son los peces de río y la acuicultura el año pasado en marzo nos digamos nos sorprendió el mundo y después llegó a la Argentina el primer caso para después ir increciendo a lo largo del año el COVID y esto requirió claramente de una rápida adaptación a los nuevos procesos porque ya a finales de marzo con el aislamiento social preventivo y obligatorio impactaba en forma directa sobre las posibilidades de control de los distintos sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos especialmente para nosotros los que tienen que ver con las competencias de SENASA y acá voy a subrayar lo que tanto Hugo como Belén plantearon el COVID no es digamos no se transmite a través de los alimentos por consiguiente hay que resguardar a las personas entonces ustedes dirán bueno si no se transmite a través de los alimentos ¿qué tiene que ver entonces con la temática de la inocuidad? porque la inocuidad fundamentalmente se preserva se controla se mejora a través de los sistemas de gestión y estos sistemas de gestión tienen que ver tanto para la responsabilidad de los establecimientos que laboran como para la responsabilidad de aquellos organismos del Estado que tenemos competencia en verificar estas condiciones y este cumplimiento y esto se hace con personal se hace con personal profesional con personal técnico con personal administrativo fundamentalmente lo que tiene que ver con las cadenas de alimentos de origen animal con los médicos veterinarios si se afectan nuestros equipos porque son porque se contagian de la enfermedad que no tiene que ver con los alimentos pero si afectan los equipos de trabajo sin lugar a dudas y vamos a tener inconvenientes en cuanto a llevar adelante lo que tiene que ver con la verificación de los sistemas de gestión de la calidad y de inocuidad en la elaboración de los alimentos esto requirió de una adaptación prácticamente inmediata sobre un virus que no se conocía mucho que afectó rápidamente la salud de las personas y que lamentablemente Senasa ya al inicio tuvo la primera pérdida de un compañero en uno de los establecimientos frigoríficos ubicados en la provincia de Buenos Aires lo que requirió de la profundización digamos de determinado tipo de medidas como fue y hoy sigue vigente la conocida resolución 346 del 2020 que exige toda una serie de medidas Hugo la comentó en su presentación y además de esta resolución que apunta a preservar la salud de los equipos de trabajo de Senasa también lleva a proteger a los trabajadores y operarios de los distintos establecimientos que elaboran y suministran alimentos considerados esenciales porque la producción de alimentos y el suministro y distribución de los alimentos es esencial y así es considerado en las distintas normas a pesar del aislamiento había que mantener la producción había que mantener los procesos había que mantener los suministros y en eso concentramos el esfuerzo y aquí separamos medidas administrativas de medidas operativas las medidas administrativas que tienen que ver con los registros que tienen que ver con mantener sistemas que tienen que ver con procesos más administrativos que operativos en un establecimiento o de atención al público por intercambio de documentos como es el caso de certificados bueno hubo algunas cuestiones que fueron postergadas a través de las normas ciertas renovaciones de registros se les dieron plazos adicionales sin la necesidad de hacer el trámite evitando que la gente venga presencialmente a hacer ese trámite en el caso de procesos de certificación hubo algunos que se volcaron hacia la cuestión más informática por consiguiente evitamos también la presencia de personas y respecto del tema operativo focalizamos ahí el esfuerzo para mantener en la mejor medida posible los niveles de presencia en los distintos establecimientos Senasa no fue una excepción a las medidas nacionales y a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en cuanto a que aquellas personas que trabajaban en el organismo que superaron una determinada edad de riesgo y que tuviesen condiciones de riesgo frente a la exposición posible de contagio al COVID se quedaran en su casa como una cuestión de protección de salud lo que de alguna manera hizo que se diezmaran en cierta forma los equipos de control a su vez volviendo a la resolución 346 del 2020 lo que estableció esta resolución fue la obligatoriedad de declarar casos primero sospechados y luego confirmados en los distintos establecimientos sobre los cuales el Senasa tiene competencia la existencia de un caso confirmado le daba la posibilidad a quien era el responsable del control en ese establecimiento en este caso un veterinario tomar la decisión de retirar al equipo y retirar el servicio temporalmente para seguridad del equipo de trabajo y dar lugar a las medidas posteriores de desinfección en ese establecimiento pero que se trasladaba la verificación a la autoridad de salud competente sea municipal provincial o nacional la que actuara en esa circunstancia en ese establecimiento puntual ¿por qué? por lo mismo porque el COVID no es una enfermedad transmitida por los alimentos sino que es de persona a persona y por consiguiente las verificaciones dentro de los establecimientos deberían ser realizadas por las autoridades de salud pública una vez hecha estas verificaciones y que la autoridad de salud pública diera digamos su aprobación a que las actividades de desinfección se habían hecho adecuadamente y que el personal podría retornar el SENA se efectuaba o efectúa porque está vigente un checklist sobre los distintos procesos de control que llevó el establecimiento adelante y reponía el servicio y aquí empiezan a aparecer bueno circunstancias diferenciadas dependiendo del destino de la producción por ejemplo establecimientos de SENA lo que implica que tienen tráfico federal y que destinan su producto al mercado interno deben cumplir con las normas nacionales fundamentalmente en materia de COVID la 346 de SENA y lo que tiene que ver con las medidas que dispone el Ministerio de Salud que no voy a abundar en esto porque tanto Belén como Hugo las especificaron con absoluta claridad distanciamiento social control de síntomas es decir todo lo que nosotros conocemos pero empiezan a aparecer nuevos desafíos y estos nuevos desafíos es que hay destinos de exportación más complicados que otros especialmente en lo que tiene que ver con COVID y acá aparece China a mediados del año pasado como un gran protagonista de las exigencias a los establecimientos de todo el mundo proveedores de ese mercado y nosotros no fuimos la excepción esto implicó establecer medidas adicionales digamos asociadas a aquellas que los chinos exigen esto implica hisopados esto implica determinado tipo de controles monitoreos que se tienen que hacer de manera prácticamente permanente o por lo menos con una frecuencia mensual como mínimo hemos sido afectados lamentablemente con la baja de determinados establecimientos por el hecho de tener presencia de COVID pero creo que esto es un tema para hablar más largo y tendido el tema China y los efectos que China nos ha provocado en los distintos mercados de exportación de alimentos respecto al aprendizaje que hemos tenido durante todo este periodo superior al año estamos en junio hablamos que esto inició en marzo del año pasado bueno ha permitido ver que hay algunas cuestiones sobre todo en materia de sistemas en teletrabajo determinadas cuestiones que tienen más que ver con lo administrativo que es muy posible que en la pospandemia se mantengan porque han permitido de alguna manera mejorar la atención y los servicios en cuanto a la cuestión operativa obviamente la pospandemia va a implicar reforzar los recursos yo creo que el tema de los recursos a nivel municipal que comentaba que comentaba Hugo si uno va subiendo en las escalas jurisdiccionales se repiten a lo mejor no con tanta profundidad como en los municipios pero las provincias tienen sus problemas y el Estado Nacional también tiene sus problemas desde el punto de vista presupuestario y financiero el Senasa no es una excepción con lo cual en la pospandemia cuando se puedan retomar operativamente mejores controles vamos a tener que revisar la cuestión de recursos y en especial lo que tiene que ver con los recursos humanos importantes a la hora de llevar adelante el control de los sistemas de gestión de la calidad y de la inocuidad ¿en qué estamos trabajando hoy? al menos en el marco de la dirección nacional en reforzar la comunicación porque estamos observando que este aislamiento ha hecho que algunas regiones del país no tengan la debida información respecto a cómo llevar adelante los procesos ante la presencia del COVID y en especial lo que tiene que ver con la exportación fortalecer y profundizar lo que tiene que ver con la capacitación no sólo para el personal de SENASA y de los establecimientos sino también para el personal externo cuando decimos personal externo nos referimos bueno a los establecimientos a los profesionales evaluar la posibilidad de llevar adelante este tipo de capacitaciones en conjunto con instituciones universitarias y por qué no como el caso de FEBA que pueden nuclear profesionales asociados a estos procesos con los cuales o con federaciones o asociaciones con las cuales podemos hacer convenio y llevar adelante estos procesos de capacitación y esta virtualidad que hemos ido aprendiendo y que el virus nos llevó o nos forzó a llevar adelante nos va a permitir también tener una llegada mayor a todo el país a todas las regiones y a una cantidad mayor de profesionales en estas capacitaciones esto también lo mencionó Hugo es decir llevar adelante procesos virtuales y este aprendizaje que posiblemente va a quedar en la pospandemia y desde ya una cuestión fundamental que es el caso de los sistemas hoy estamos trabajando fuertemente desde SENASA para fortalecer cada uno de los sistemas mejorarlos ir aprendiendo donde están los inconvenientes y poder corregirlos y así prestar un mejor servicio acortar los tiempos necesarios para poder lograr el mismo objetivo que quizás hace tiempo no lo podíamos hacer y fundamental la interoperabilidad de los sistemas todas las áreas no solo esta dirección nacional sino otras direcciones nacionales que también tienen sus propios sistemas hacer estos sistemas que históricamente fueron generados quizás de manera estanca llevarlos adelante con una interoperabilidad que nos permita trabajar de manera más transversal y entonces mejorar también esta prestación de servicio digamos este es un poco el panorama yo no quiero seguir abundando en los tiempos porque sé que hay un tiempo límite digamos del webinario así que desde ya bienvenidas las preguntas responderemos las que estemos en condiciones de hacerlo dentro del webinar y si no me comprometo a hacerlas llegar para que todos aquellos que estén haciendo consultas o necesitan resolver dudas lo tengan resuelto a la brevedad muchas gracias Luciano gracias Alejandro bueno muy bien Alejandro gracias por los tiempos gracias por la presentación te escuchamos muy bien yo mientras tanto voy desactivando micrófonos que se prenden pero somos 100 y se prendieron dos micrófonos nada más a lo largo de toda la jornada así que felicitaciones para todos pudimos llevar adelante la parte de las presentaciones sin mayores contratiempos tenemos preguntas tenemos preguntas los que quieran sumarse para los que estaban preguntando estas charlas van a quedar grabadas quedan grabadas en el canal de youtube de la federación veterinaria argentina también con el tiempo es probable que también se sumen Carolina me corregirá a las de la facultad de ciencias veterinarias de la universidad nacional de la pampa también voy a empezar con las preguntas también para los próximos webinars que da la federación veterinaria argentina pueden fijarse en triple w punto federación veterinaria punto com punto ar no puedo sacar ahí la pantalla que está compartiendo no hay ningún problema y voy a empezar con las preguntas Alejandro lo primero que quería preguntarle le voy a preguntar al director nacional de calidad de inocuidad y calidad agroalimentaria Alejandro es un tema que preocupa que ocupa al CENASA esto de la salida laboral de preparar alimentos como mencionaba Hugo yo no sé si llamarlo una actividad clandestina digamos pero preocupa digamos esto más casero es clandestino si la verdad que preocupa preocupa porque si estamos frente a un desconocimiento de los procesos de elaboración sin lugar a dudas todos sabemos lo que como puede impactar esto y si es un punto preocupante ahora en materia también ahí se comentaba tengamos esta situación al CENASA le preocupa pero el CENASA repito tiene competencia en lo que es tráfico federal y exportación en general estos procesos se realizan o se desarrollan muy localmente entonces ahí es donde la preocupación está más focalizada en la capacidad que tenga el municipio para poder llevar adelante esos controles y el aporte que las provincias puedan llegar a hacer y el CENASA acompaña siempre acompaña es decir en esto no hemos la verdad no le hemos esquivado el bulto nunca a hacer un acompañamiento de aquellas autoridades que quieran llevar adelante procesos de control de este tipo ahora bien también hablaban del e-commerce y ahí el CENASA tiene un programa de control de e-commerce fue creado no lleva en realidad es un proceso que lleva tiempo pero se logró concentrar en una coordinación no lleva un año esta coordinación y en menos de un año se han dado de baja del e-commerce alrededor de 45.000 productos que no estamos hablando solo de alimentos digamos en el e-commerce se dan de baja 45.000 productos porque deben estar cumpliendo con normas de CENASA ahí es el CENASA el que ejerce el control por consiguiente el producto que no cumple con la norma de CENASA se lo da de baja se habla obviamente si se lo da de baja para ser rápido se lo da de baja la forma es se lo da de baja y esto tiene que ver con alimentos tiene que ver con alimentos para animales con alimentos para humanos tiene que ver con insumos tiene que ver con medicamentos veterinarios tiene que ver con agroquímicos todo lo que tiene digamos necesita o requiere de un registro de CENASA y no lo tiene y sale al e-commerce ahí hay una coordinación que se dedica a controlar y verificar y se da de baja estos productos así que están estas dos estas dos instancias pero la respuesta concreta es si preocupa y mucho muchas gracias muchas gracias Alejandro bueno Hugo Hugo Palopoli lo voy a invitar si yo quería Luciano si me permitís agregar algo que dice Alejandro muy acertadamente hay otro tema piensen que está la cuarentena está la pandemia están las prohibiciones de circulación aquellos que peinamos un poquito de canas o que ya prácticamente no tenemos canas porque no tenemos pelo no lo digo solamente por vos Alejandro yo también ando ahí hoy sería un campo propicio para ustedes no sé si se acuerdan 2001 2002 lo que era el club del trueque trueque sí claro imagínense si en esta situación de pandemia en algún momento abramos los ojos porque esto va a volver a revitalizarse modificado de otra forma con otro nombre con otro sistema lo que fuera pero preparémosnos porque estas cuestiones van a volver a florar entonces el desafío está como los municipios como las provincias como la ANMAT como el SENASA vamos a estar preparados ¿sí? y creo que esto es lo que nos está faltando estamos embuidos en el problema actual y no estamos siendo creo yo humildemente y sin ofender a nadie porque yo me incluyo también hasta que me jubile por lo menos estoy activo todavía no nos hemos pensado a decir bueno ¿cómo dibujamos y vislumbramos lo que se viene y cómo controlamos la inocuidad en lo que se viene y no hacer futurología? miremos un poquito lo que pasa en Europa lo que pasa en Estados Unidos en Canadá lo que pasa en Oceanía lo que está pasando en el resto de los continentes que ahora están en verano lo que a ellos les está pasando y en eso creo que la federación puede contribuir mucho porque la federación veterinaria tiene un contacto directo con la OIE la OIE se está inmiscuyendo cada vez más en el tema de los alimentos entonces ¿qué está pasando? ¿cómo se está viviendo esto? para que nosotros también aprendamos adoptemos adaptemos modifiquemos lo que sea para estar preparados por lo menos con la guardia un poquito alta no digo bien alta pero por lo menos un poquito alta ¿no? es lo que me parece que deberíamos ponernos como desafío los profesionales que trabajamos en el área de alimentos es ver ¿qué nos va a pasar y cómo vamos a estar preparados? esa es la cuestión bien Hugo gracias y le doy la palabra también a Héctor Ottermín al presidente de la Federación Veterinaria Argentina Héctor gracias Luciano bueno dos cosas primero el agradecimiento a todos los que pusieron porque realmente creo que hicieron muy buenas exposiciones y bueno en el chat fueron dejando muchos mensajes muchos ex alumnos de tanto de Belén como de Hugo creo que han dejado la formación de colegas han dejado una marca muy buena pero bueno le quería hacer una pregunta Alejandro porque nosotros esto y disculpenme no tiene relación directa con la inocuidad pero sí con nuestra profesión desde que comenzó la pandemia nos pusimos a disposición ¿no es cierto? por ser agentes primarios de salud y haber sido considerada como corresponde una profesión prioritaria y eso hemos sido esenciales pero a la hora de recibir la vacuna no ha sido no ha tenido el mismo tratamiento y se ha enviado al ministerio de salud las distintas provincias están luchando para que en sus provincias la reciban sus colegiados debemos tener en cuenta que ya el virus ha sido aislado en animales no está probada totalmente que exista una devolución de los animales al hombre pero hay que tener los que atienden mascota tienen que tener sumas precauciones y recientemente vi también por parte de un gremio del SENASA que estaban por hacer una propuesta estaban demandando ser vacunados entonces me pregunto porque en su momento a la federación nos llega la información que todos los profesionales que estaban trabajando en salud pública que estaban trabajando en el estado estaban recibiendo la vacuna por lo cual yo pensé que también los de SENASA la recibían la pregunta es ¿desde SENASA se hizo algún pedido más sobre el tema sobre la importancia de que los profesionales veterinarios tuvieran o recibieran la vacuna? Sí en realidad hemos hecho dos veces ya el reclamo en realidad para el pedido no reclamo el pedido el SENASA lo hace para todos los profesionales que están en una situación de riesgo mayor es decir aquellos que están con teletrabajo pasarán en una segunda instancia pero sí se pide priorizar a los profesionales que están expuestos a una situación de contagio por su actividad operativa si ustedes no recibieron respuesta nosotros tampoco es decir estamos requiriéndolo esto lo está haciendo la unidad presidencia en forma directa con jefatura de gabinete y ministerio de salud no sé si en el caso de ustedes hay alguna provincia que ha dado respuesta positiva no sé cómo es la condición de provincia de buenos aires pero la pregunta era para SENASA si SENASA pidió digamos que sus profesionales considerados como organismo esencial de control pero especialmente los que están expuestos por su actividad operativa sean vacunados si lo hemos pedido todavía no tenemos respuesta con respecto a la pregunta que hace de las provincias sí ya hay algunas provincias que lo están haciendo como Misiones Chaco Santa Fe recientemente y creo que Capital Federal también el resto lo están solicitando están a la espera y bueno hasta ahora no se tienen por ahí respuestas entendemos que la demanda de vacunas a veces es mayor a la a la oferta pero bueno el tema no es que estamos en un pie de igualdad con otras actividades bien perdón bueno bien Héctor me quedan disculpame disculpame Luciano para cerrarle sería bueno que por ahí esos pedidos los podemos llegar a hacer en conjunto desde Feba juntamente con el SENAS bueno traslado traslado la consulta sin ningún inconveniente obviamente pero pensemos que a nivel operativo estamos hablando de médicos veterinarios ingenieros agrónomos técnicos e incluso hasta personal administrativo que se expone por atención al público esto no es solamente una cuestión profesional sino que hay exposición del personal que está en contacto muchas veces con bastante gente que es la que circula en determinados sectores si excluimos la verdad que me parece una muy buena propuesta así que la voy a plantear si claro muchas gracias Alejandro bien Héctor bueno y nos habíamos comprometido a que a las 20-30 de Buenos Aires veo que hay gente conectada de otros países por eso hago la aclaración en este webinar que organiza la Federación Veterinaria Argentina la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y el SENASA me voy a ir con una última pregunta Hugo Belén quien de ustedes dos la quiera responder porque tiene que ver con las ETAs Hugo a ver si aprendí después de tantos años ETA ETA singular y plural ETA las ETA es lo mismo bien las enfermedades transmitibles por los alimentos bueno Hugo Belén tengo dos preguntas una es si digamos se puede mencionar si han bajado si ha bajado la incidencia de este tipo de enfermedades durante la pandemia si eso puede vincularse con alguna acción de higiene personal y la otra vinculada a esta misma problemática tiene que ver con si preguntan si es posible o necesario que las autoridades de salud trabajen en un registro local de este tipo de enfermedades mira yo quiero aclarar una cuestión hay que leer porque todas las semanas el Ministerio de Salud de la Nación emite un boletín que es el Boletín Epidemiológico Nacional lo va emitiendo por semana son 50 y pico de semanas todo el año se llaman semanas sanitarias yo realmente no entré desde enero habría que ver desde enero hasta la fecha y uno ahí aparecen todas las enfermedades las infectocontagiosas las no transmisibles las enfermedades transmitidas por alimento aparece todo hepatitis bueno todas las enfermedades por virus tipo A por ejemplo la hepatitis triquinosis aparecen todas yo realmente no lo he leído así que no puedo dar una respuesta fidedigna si me comprometo si con el tiempo bueno hay que revisar simplemente lo que semanalmente informa el Ministerio de Salud y sacar ahí la cuenta de en tantas semanas epidemiológicas cuantos tenemos y comparar con otros años ahora indudablemente yo presumo que debe haber una disminución pero por subinformación no sé si será una realidad porque mejoró la inocuidad o porque la gente se cuida más indudablemente el lavado de manos es lo único positivo que nosotros podemos tomar de esta situación terrible que estamos viviendo donde hay familias que han quedado destruidas realmente situación muy dramática no solo acá sino en todo el mundo por supuesto pero indudablemente que el lavado de manos o la higienización con alcohol si bien si no sacamos la mugre el alcohol no va a actuar del todo bien pero no importa debe haber influido pero para mí más que nada es a una subnotificación miren yo pongo mi ejemplo me tengo que hacer una espirometría hace tres meses que estoy pidiendo un un este un turno así que imagínense a este nivel las subnotificaciones las sub atenciones clínicas si este son van a influir en el nivel de notificación de este tipo de enfermedades y hay una otra pregunta que habla de si las lo que pasa es que en eso tenemos que ser respetuosos con lo que ya está determinado porque si no podemos llegar ya a nivel municipal y a nivel provincial los organismos de salud hacen el conteo a nivel de hospital a nivel denuncias etcétera sobre las notificaciones de enfermedades transmitidas por alimentos o sea que ya es un sistema ahora recuerden que la organización mundial de la salud dice que latinoamérica y el caribe notifica un 25% de la realidad epidemiológica que ocurre en cada uno de sus países así que hay un 75% de notificaciones que no se tienen y así todo Estados Unidos con el nivel que tiene tiene un 70% 73% de notificación así que nosotros andamos en un 25% por lo tanto si a ver lo ideal sería que en cada consultorio médico externo hubiera alguien que cuando viene uno con gastroenteritis vómito diarreto anotara pero eso es es bastante difícil que ocurra bien Hugo yo voy a seguir gestionando nos quedan unos unos minutos sé que hay habíamos quedado a las 8 y media son 8 y 35 sé que hay muchas personas varias personas de distintos municipios conectados tengo la posibilidad de a una a dos personas cinco minutos dejarlos participar para que cuenten su experiencia si es así le voy a pedir que en este formato virtual me levanten la mano cuando digo esto y cuando digo virtual es apretando el botón que ustedes tienen para levantar la manito en el chat o me dicen en el chat por privado Luciano soy de tal municipio y quiero quiero participar y quiero comentar algo en particular voy a hacer una pregunta lo podemos hacer tenemos gente conectada que sigue muy activa en los chat ahí estoy levantando la mano Claudio Aymar de La Pampa si todos estamos de acuerdo lo voy a invitar a participar a Claudio le voy a invitar a que prenda su micrófono que lo pueda hacer hola Claudio ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿me escuchan? sí perfecto bueno veo unas cuantas caras conocidas pero la mayoría no me conoce entonces me voy a presentar soy Claudio Aymar médico veterinario y estoy a cargo de la jefatura de bromatología provincial perteneciente a epidemiología y ministerio de salud de la provincia de La Pampa bueno nuestra tarea fundamental está en el registro de los establecimientos y de los alimentos que desarrolla su actividad en la provincia y bueno no no quedamos ajeno a a todo lo que han comentado hasta ahora es como que hicieron un repaso de todo lo que me fue pasando en este en este tiempo falta de de personal o sea personal que fue afectado a medio tiempo a a otras prioridades que tuvo la dirección de epidemiología con seguimiento de sospechosos seguimiento de casos y bueno medio tiempo estaban ocupados en ayudar a epidemiología y medio tiempo trabajaban para bromatología como correspondía entonces eso hizo que pudiéramos sí es verdad inspeccionar y auditar mucho menos establecimientos de todas maneras buscamos adaptarnos como todos y pudimos llegar a hacer algunas algunas inspecciones virtuales que sé que no es lo mismo y no 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 soy partidario de que esto sea para siempre solo en contexto de pandemia hicimos hicimos unas inspecciones por videollamadas pero de empresas que estaban haciendo reinscripción de sus registros o sea que ya la conocíamos de antes no hicimos ninguna inscripción o sea que no hicimos ninguna que no conocíamos y bueno y así el servicio los laboratorios que tenemos el de bacteriología el de físico químicos y el de alimentos libres de gluten siguieron trabajando esos no pararon siguieron trabajando normalmente y este tenemos una delegación en la zona norte de la provincia que es en la ciudad de general pico y este bueno esa delegación también siguió funcionando y ahí se hace resolución de documentación capacitación a quienes van por primera vez bueno a pedir información y bueno de esa manera fuimos avanzando cuando se flexibilizaron un poco las las restricciones hicimos los establecimientos de mayor riesgo hicimos todos los días viajábamos a una planta de alimentos una planta láctea diferente que creo yo que eran las las más rápidas a como es a revisar y bueno hicimos una inspección de todas las plantas lácteas que teníamos en la provincia y otra vez las restricciones se vinieron y bueno otro tema que que no abandonamos fue el tema de los incidentes alimentarios incidentes alimentarios que aparecía por suerte fueron un poco se estaba hablando de esto fueron mucho menos mucho menos incidentes que se fueron atendiendo y ahí sí trabajábamos todo el conjunto de medio ambiente de epidemio y de brómato en todo lo que nos correspondía a cada uno después trabajamos bastante en lo que era revisar protocolos revisamos protocolos de transportistas protocolos de casa de comidas hasta protocolos de cadetes de cadeterías de comedores municipales ellos también armaron protocolos y nos pedían la verificación nuestra de esa forma fuimos avanzando y fuimos tratando de ayudar en todo lo que podíamos a los municipios tengo una muy buena comunicación con prácticamente todos los municipios y ellos siempre estuvieron predispuestos a colaborar y bueno también se estuvo hablando de aquella inspección a las casas de comidas quería comentarles en uno de los últimos puntos que se tocaron de algo que se vino y se viene que es las comidas en cocinas domiciliarias hay un municipio lo nombro porque es de conocimiento público General Hacha está trabajando en un registro de cocinas domiciliarias para que para poder controlar aquello que se les vino encima y no lo no se puede parar que es las cocinas las comidas hechas en los domicilios entonces se va a hacer un registro en donde se le pusieron algunas pautas y de esa manera el municipio va a poder ingresar a esos lugares a controlarlos y le va a poder capacitar y va a poder tener una noción de qué se está haciendo y en qué condiciones se está haciendo esos alimentos en esos lugares yo sé que no es lo no es lo que corresponde no es lo ideal y no lo estimularía en caso en condiciones normales pero fue una solución a un problema que se vino se nos vino encima después Alejandro necesitaría si en un minutito más podés cerrar así le doy la palabra a otra persona de otras provincias pero un minutito más tenemos yo cierro cierro con esto las reuniones de CONAL en las cuales también participamos se empezaron a hacer en forma virtual y bueno y así también solucionamos otro problema que se nos complicó era la forma presencial de todas maneras con esto quiero quise hacer un pantallazo de cómo estábamos trabajando en nuestra provincia en este contexto muchas gracias a los anteriores hablantes muchas gracias muchas gracias Claudio muchas gracias por respetar los cinco minutos ahora la voy a invitar a que prenda su micrófono también a Ángela González Gentili que es de SENASA Ángela si querés podés prender tu micrófono ahí lo veo prendido ¿cómo andás? bien ¿qué tal? buenas tardes o buenas noches a esta hora ya ya bueno Ángela te dejo cinco minutitos para que nos comentes cinco minutos de presentarme yo estoy con Alejandro Fernández en la Dirección Nacional de Inocuidad estoy a cargo de la Coordinación de la Coordinación General y quería dar solamente decir que nosotros ahí como muchos estarán en el sistema CISPEGA recibimos las alertas sanitarias el seguimiento de todas o muchas de las Zetas al menos lo que recibimos en la Dirección Nacional no han disminuido mucho eso es una cosita que quería decir otra pequeña cosa no sé si alguno de ustedes ha estado en una reunión de la OPS donde se habló una salud seguramente sí bueno el problema es un problema de comunicación que tenemos los veterinarios con los médicos humanos eso por el asunto de las Zetas me refiero fundamentalmente no tenemos esa no sé cotidianidad de comunicarnos y bueno y otra cosa el tercer puntito que quería decir todo rapidito es que para nosotros como Dirección Nacional como Senasa es muy importante estar comunicados constantemente con municipios y provincias vía nuestras regionales tenemos 14 regionales en el país para nosotros es muy muy importante para estar al tanto y que cuenten con nosotros como Dirección Nacional para poder interactuar o lo que necesiten ahí estamos Alejandra y yo eso solito muchas gracias Ángel muchas gracias muchas gracias por el tiempo también voy a invitar y ya con esto si empezamos a cerrar la voy a invitar a que se sume que prenda su micrófono a Janina Torres quien es de la Comisión de Fomento de Espeluzzi y que es una experiencia Janina si lo podemos resumir en 5 minutos espectacular buenas noches soy Janina Torres de la Comisión de Fomento de Espeluzzi y Director Técnico de la planta de Cepinados Minetti de acá de La Pampa yo le quería contar una experiencia que nos surgió el año pasado apenas comenzó la pandemia cuando estábamos en fase 1 nosotros teníamos que todos los una decisión que se tomó en el pueblo era que no podían ingresar camiones al pueblo y tenía la planta de Chepinados que ingresar medias restos entonces estuvo dos o tres días el problema dando vueltas hasta que se resolvió elaborar un protocolo de prevención de COVID para la planta y en eso se reforzaron un montón de actividades de seguridad que no estaban tomó público conocimiento y en una localidad muy pequeñita el ingreso de la materia prima se hizo acompañado del camión de la planta que ingresaba a la planta con policía y con el intendente esperándonos en la puerta de la planta o sea fue un hecho mediático en el pueblo estamos hablando de una localidad de 500 habitantes y su intendente y su equipo de gestión como el comité de crisis estaba preocupado por la situación así que en menos de una semana hubo que elaborar el protocolo para la planta para poder trabajar de forma segura fuimos supervisados durante dos semanas primero por la policía y después por el equipo de salud también para ver cómo se estaba realizando eso realmente estábamos cumpliendo el protocolo en la planta es una comisión de fomento por ende la parte de bromatología y de sonofis se trabaja muy a pulmón y se consultó a Cenasa para para que nos diera una mano para poder elaborar el protocolo porque no encontrábamos un protocolo para plantas de chacinados para poder adaptarlo y adaptarlo a alguna planta pequeñita que tenemos en la localidad si teníamos claro de que la planta tenía que estar funcionando porque es el sostén de cinco familias y teníamos que trabajar así que bueno se recortaron lo que es COES de PM se tuvo que actuar en la parte de medidas de cómo implementar hacer una planta pequeña cómo adaptarse a los espacios porque por ahí lo que se pedía con distanciamiento social de dos metros un metro y medio en una planta tan chiquita no había así que se reforzó y se hizo mucho hincapié en el uso de barbijo y de lo que es la pantalla y después lo que hicimos fundamentalmente desde el municipio fue elaborar cartelería en todos los negocios donde reforzábamos el uso de barbijo el uso se proveía a los locales a los comercios del lugar en una primera instancia se dio una muestra de un cartel de cómo usar y barbijo también o sea que todos los negocios se les hizo hincapié en eso y de que pudiéramos usar la transferibilidad estamos hablando de que los negocios acá en un pueblo pequeño es un ramo general entonces al principio costó que la gente se adaptara a usar el barbijo porque el vecino en una localidad viene del campo y ponerse un barbijo y no hablar con el otro y no pegarse un abrazo es raro pero bueno así fue seguimos trabajando el día a día en llevar la transferibilidad de los negocios en poder ayudar a la planta de desacinados a que cumpla con el protocolo porque hay que sostenerlo una vez que los protocolos se escriben hay que sostenerlos en el tiempo y y también uno de los detalles que tuvimos de que siempre creíamos que no íbamos a tener problemas en una planta pequeñita y desde un caso de COVID entonces tuvimos que prepararnos y si iba a pasar y este protocolo preveía lo que iba a pasar si teníamos un empleado con COVID de lo cual la planta estuvo cerrada 15 días porque tuvimos un caso de COVID y los empleados quedaron aislados entonces tuvimos que dejar especificado también que no iban a ingresar nadie a la planta hasta que no tuviera el alta médica y había una comunicación permanente con salud entonces por más que estábamos en la localidad que es tan chiquita tuvimos que trabajar todo a todo lo que la posta sanitaria la comisión de fomento y bueno en sí la planta de chacinados que es privada o sea creo que fue fundamental la comunicación entre todos para poder tranquilizar a la gente que cuando tenía que llegar ese camión al pueblo estaba todo el mundo preocupado porque venía acompañado de la policía y no era una imagen muy amigable entonces bueno nada es contarles qué es lo que nos sucedió y qué es lo que pudimos resolver bien y te agradezco mucho que lo compartas con todo lo que estamos siguiendo muy atentamente esta presentación pocos de los que empezaron la charla se bajaron bueno muchas gracias Janina yo voy a ir y ahora sí voy a voy a seguir en La Pampa la voy a la voy a invitar a Carolina Miguel a que bueno ya empezamos a cerrar Carolina no sé si vos me escuchás si querés prender tu micrófono y empezar a hacer algún cierre como parte digamos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa claro que sí Luciana muchas gracias bueno en primer lugar agradecer a los disertantes y a los ponientes a Belén Alejandro y a Hugo excelente muy claro creo que fue es un tema con efecto expansivo vamos a decir que va a medida que se van desarrollando y escuchamos distintos puntos de vista y según desde donde nos toque actuar se van generando y despertando otros otros temas que a su vez están todos atravesados por la situación pandémica con todas las las aristas que eso conlleva muy agradecidos por la presencia de todos claramente es un tema que genera mucho interés puede generar debate porque hay líneas o yo como ciudadana y colega esto es personal creo que hay líneas muy finas que nos hacen pensar o tener empatía la necesidad versus las reglas que aún se están implementando hay mucha controversia también en relación a eso pero desde la Facultad de Ciencias Veterinarias agradecemos enormemente esta participación tan activa y tan interesante gracias Héctor como siempre nuestro vínculo cada vez más fortalecido junto a la FEBA y muy he visto todas las provincias y otros colegas que están desde otros países acá presentes así que es súper nutrido este encuentro con lo cual podríamos dejar la pelota en el punto del penal para un próximo tema que tenga que ver con esto de todos los temas que surgieron a partir del tema principal Héctor te la dejo en el punto del penal vamos a por ahí proponer algún otro encuentro que tenga que ver con estos temas porque la verdad que generan no solo es interesante escucharnos entre todos para aprender sino que a partir de estos encuentros surgen ideas y soluciones muchas veces que con la interacción es mucho más fácil ir llevándolos adelante no les robo más tiempo espero que se cuiden muchísimas gracias Luciano por tu intervención felicidades muchísimas gracias muchas gracias Carolina bueno muchas gracias Belén Hugo si quieren comentar algo es el momento Hugo Belén es ahora si no paso para darle cierre junto con Alejandro y con Héctor a esta jornada que estamos llevando adelante Luciano cortito lo mío agradecer a todos los participantes a todas las personas que hablaron obviamente a quienes organizaron y coordinaron a vos también por supuesto así que bueno si la verdad opino como Carolina creo que tenemos mucho por delante para hablar para trabajar en conjunto debatir y bueno la idea es un trabajo colaborativo entre todos los colegas que están aquí presentes así que bueno muchísimas gracias a todos por estar y por su tiempo y respeto muchísimas gracias Belén bueno Alejandro Fernández quien es director de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA Alejandro no sé si me escuchás para unas palabras de cierre y si te escucho volver a agradecer creo que es una experiencia sumamente enriquecedora y me parece que es un punto de partida por lo menos para estas actividades en conjunto de bueno ahí decía Carolina la dejo en el punto del penal bueno estaremos en todo caso colaborando para para la serie de penales y seguir trabajando con la federación en estos temas que nos parece sumamente importante en conjunto digamos trabajar no solo los profesionales que están en la órbita privada sino también aquellos que ya de hecho tuvieron la oportunidad de plantear problemas similares a los que todos padecemos desde el punto de vista de las organizaciones del Estado sea el nivel que sea me parece muy muy buena esta experiencia y bueno el compromiso con Hugo y con todos ustedes de seguir adelante con actividades de este tipo agradecido en esta primera instancia y espero que se repita próximamente muchas gracias por la participación muchas gracias Alejandro voy a agradecer también particularmente a todas las personas que me saludan por el día del periodista a la gente de Corrientes le aviso que es la primera provincia a la cual voy a volver cuando pueda salir nuevamente a la ruta pero vamos a cerrar con Héctor Otermín con el presidente de la Federación Veterinaria Argentina Héctor unas palabras ya para cerrar Sí perdón ante que todo no sé si Hugo tenía algo más para decir No, no, no simplemente agradecer agradecer a todos este felicitarlo a Luciano en su día este agradecer y bueno son simplemente hemos planteado algunos puntitos porque esto hubiera dado para hacer una charla de un día dos días tres días jornada de debate taller y bueno por ahí lo tengamos que hacer una buena jornada unos talleres que en eso podría Feba y Senasa y también la gente de Lanmat y de los municipios hacer un un buen foro un debate un taller y sacar conclusiones tenemos que estar preparados para lo que se viene como decía el colega Aymar como buen hincha de River es un apellido que quiero mucho por supuesto pero como decía el colega Aymar de la Pampa no todo a ver no todo es lineal es decir no todo se da así no pasa lo mismo en Ciudad de Buenos Aires que pasa lo mismo en Pico o lo mismo en Mendoza que en que en Misiones y entonces como decía el colega hay muchas cosas que hay que trabajar y en ese ir que él subía y podía hacer inspecciones después bajaba porque venía de nuevo el encierro vamos a tener que ver si después de esta pandemia la gente va a dejar de usar alcohol va a dejar de exigir distanciamiento va a dejar que te le acerques a hablar así nomás si no te conoce hay que ver qué pasa es incierto es incierto pero bueno es la realidad y gracias nuevamente a todos y realmente es muy linda la reunión gracias Hugo bueno ahora sí Héctor bueno la verdad que a veces las cosas que se improvisan realmente son las que mejores salen porque la semana pasada cuando vi que me di cuenta que hoy era el día mundial de la inocuidad alimentaria dije que no podemos dejar esta fecha sin que llevemos adelante alguna acción al respecto lo consulté con la comisión directiva lo comenté y bueno después posteriormente lo comuniqué a la facultad lo comunicamos al Senasa y bueno y automáticamente salió esto que creo que nos quedaron muchas cosas yo me quedé con ganas de más Carolina dijo palabras muy muy justas respecto de esto te la dejo picando y si realmente está picando para avanzar en algo más porque es un tema como dije al principio es un tema que la inocuidad alimentaria tiene que estar en la mente de las personas y nosotros somos responsables de esa transmisión y alguien dijo creo que fue Ángela si no me equivoco me disculpan que no existe mucha comunicación entre los médicos y los veterinarios y es muy real el otro día lo charlé con un médico a este tema y no hay un acercamiento entre los médicos y los veterinarios ni tampoco existen las denuncias hoy comentaron algo respecto de los porcentajes de denuncias no existen denuncias de nuestra parte de los veterinarios ni de los médicos porque charlando con personal oficial de salud de la actividad privada de los médicos de actividad privada tampoco reciben denuncias por lo tanto creo que tenemos que trabajar todos mancomunadamente y bueno como dijo Hugo no sé si hacer una jornada completa hacer un debate entre toda la gente que trabaja en la inocuidad creo que merece que avancemos y nos pongamos de acuerdo porque como lo dijiste Hugo lo dijo Claudio no es una cuestión lineal es muy distinto una provincia a una gran ciudad y hay que ser equitativo con las medidas que se toman como dijo Janina también lo que le pasaba en el pueblo yo tengo conocimiento que muchos pueblos pequeños no dejaban ingresar ni siquiera camiones con alimentos y los tenían que descargar en el acceso y creo que esas cosas hay que ir concientizando o llamando a toda la gente que trabaja en inocuidad en control para que para poder tener un armonizar todos los criterios que sean distintos en lo que son grandes poblaciones a las pequeñas pero bueno no me voy a extender demasiado más creo que acá es un agradecimiento enorme para Alejandro que tuvo una gran predisposición para estar presente a Hugo a Belén a vos Luciano por supuesto y bueno creo que aquí había mucha gente con ganas de participar y se nos terminó lamentablemente el tiempo antes de cerrar paso de nuevo un un este un chivo de la federación como dije al principio comenzamos con la serie de webinar 2021 el primer webinar que vamos a tener es el próximo 15 la semana que viene y va a estar a cargo del doctor Juan Enrique Romero y que va a ser bienestar y tenencia responsable que fue postergado por 15 días este webinar y este mes vamos a tener dos el 29 va a pasar a aspectos del engorde para lograr un alto rendimiento y calidad de carne a cargo del doctor Aníbal por domingo pero esto va a seguir todos los últimos martes de cada mes excepto en septiembre que en la semana del día del veterinario ya vayan tomando nota vamos a tener la presencia del presidente de la Asociación Mundial de Veterinarios o sea que eso es un orgullo para nosotros para la federación y creo que para toda la profesión tener la máxima autoridad de nuestra profesión charlando con nosotros así que va a ser una oportunidad muy buena de escuchar así que bueno una vez más el agradecimiento y muchísimas gracias a todos y bueno gracias por participar bien buenísimo Héctor bueno y cerramos así este webinar que se dio no al azar hoy es el día mundial de inocuidad alimentaria eso uno de los objetivos de nombrar estos días tiene que ver justamente con la difusión de qué se tratan las acciones que se están llevando adelante y por eso felicitar a la FEBA al CENASA y a la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa que tomaron esta aposta y hoy estuvieron hablando ni más ni menos que de inocuidad alimentaria muchas gracias a todos el material va a estar disponible en www.federacionveterinaria.com.ar la semana que viene nos despedimos sin más saludos cuídense y voy a estar el 15 de junio y el 29 de junio Héctor en los próximos webinars que se vienen de la FEBA saludos muchas gracias gracias Gracias.